Ahora le damos la palabra al diputado José Luis Ramón, que quería también efectuar algunas preguntas. Gracias, señor presidente. Un gusto que esté Luis Basterra participando de la Comisión de Agricultura, nuestro viejo colega diputado. Yo quiero hacer dos preguntas, pero una la voy a dejar para que la haga el diputado Anzaloni. Está relacionado con los aportes de las empresas que están realizando las retenciones para la obra social sindical de los empleados y de los obreros agrarios y saber qué tipo de control se está llevando sobre ellas, pero yo quisiera que específicamente la haga el diputado Anzaloni. Yo quiero hacer una pregunta en relación al costo de la electricidad para aquellos pequeños y pequeños productores, las provincias, que consumen y son electrodependientes, por decirlo de alguna manera, para poder llevar adelante el riego y toda la actividad agrícola, y me refiero específicamente al caso de la provincia de Mendoza. Pero el tema eléctrico, la factura eléctrica del servicio eléctrico, tiene tres componentes, que es la distribución, el transporte y el producto de electricidad. Y sabemos que uno de los temas más fuertes que impactan en la factura de la electricidad en cualquiera de los productores que utilice una bomba, el mayor porcentaje se corresponde con el valor de la electricidad, no con la distribución y con el transporte. La pregunta en concreto es si se está llevando adelante alguna gestión respecto de este tema para los productores más chicos, sobre todo. Muchas gracias, señor presidente, y un gusto poder compartir este momento con usted, ministro Basterra. Muchas gracias, diputado José Luis Ramón.